¿Tú? Lo agarro, ok. ¿Cómo estás? Cuéntanos aquí en esta serie de mariachis. Hago un personaje de huevo, estoy muy feliz, así se llama un personaje. Estoy muy feliz de que vean esta serie y de que vean mi trabajo y aquí ando. Cuéntanos un poquito de tu personaje. Mi personaje es un rockerón que termina siendo un mariachi y ayudando a su mejor amigo y pues es soltada a mi personaje y ya lo verán en la serie. ¿Cómo fue la experiencia de grabar en esta serie? Pues muy mexicana. Pues muy contento, la verdad es que me encanta hablar sobre el mariachi y sobre nuestras raíces y sí, estoy muy feliz. ¿Qué fue lo que más te gustó? La verdad creo que trabajar con mis compañeros y con el director y grabar en Guadalajara fue espectacular. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con Pedro Fernández? ¿Es más mexicano que el mariachi? No, pues todo un gozo y me siento afortunado de conocer al señor. Oye Paco, a ver, nada más acérdame de una duda. Dime. ¿Tú eres el Paco Rueda? ¿Tiene un problema con Alejandro Camacho? Sí, pues sí, hicimos un negocio y yo estoy respondiendo sobre ese negocio. No salió como tenía que haber salido después de la pandemia y vamos a llegar a una negociación. Mis abogados están hablando y pues así va a ser. Claro. Oye Paco, pues ahora sí que hemos estado viendo al señor Camacho, lo voy a agarrar, recientemente. ¿Para ti o qué sientes de que te llame rata, ratero? Pues mira, yo entiendo su molestia. Vuelvo a repetir, yo estoy aquí. Me presenté, yo no me presenté, se presentó mi abogado ante el MP y pues es un proceso difícil. Pero es un proceso que yo pues no me niego a reaccionar sobre ese negocio porque fue un negocio y pues así es. Y espero que mi abogado, este abogado llegue en una ley de arreglo y sea lo antes posible. Claro. También nos comentaba Paco que si él fuera tu papá ya te hubiera dado una cachetada y ya te hubiera obligado a rezar. Sí, pues el error que comentó. Bueno, pues creo que fue un negocio, repito, y por la pandemia se vio afectado y pues no tengo nada que decir sobre eso. Respeto su opinión y yo respondo sobre el negocio y es lo que voy a hacer. Mi papá está al tanto y pues así va a ser. ¿Te gustaría sentarte a platicar con él para que llegara a un acuerdo para dejarlo legal? No, pues vamos a arreglarlo como se tiene que arreglar, se le va a regresar su inversión en Instagram tal cual, así como es. Bueno, yo creo que... Por último Paco él nos decía que no habías cumplido, como tú lo reiteras, no fuiste a las audiencias, ¿por qué no? Ni en el plan. Porque se presentó mi abogado, que en mucho momento me presentaré yo, también es una carpeta, así tiene que ser, porque así lo dictó la autoridad y mi abogado. Y luego de repente se pasa con el pedido. Muchas gracias.